Bueno, ahora estoy un poco mejor, después de haber recuperado mi libertad, pero no te puedo decir que estoy bien. A ver, usted, a raíz de la situación que yo estaba describiendo, recién hubo un incidente en el cual usted termina detenida. Sí, así es. En realidad, la denuncia es completamente falsa, porque denunciaron que yo había amenazado, junto a mi hermano y un amigo, con quien fuimos solamente a tomar fotografías en el campo de nuestra propiedad, donde se encontraba una máquina realizando trabajos de desmonte, movimiento del suelo, sin autorización nuestra. Viviana, le voy a pedir si se puede acomodar un poquito mejor, tenemos una especie de interferencia. Ah, me estaba sonando mi teléfono celular. Ahí está, ahora se corrigió. Bueno, ahora le pido, por favor, disculpas, puede continuar, ¿eh? Sí, está bien. Fuimos a tomar unas fotografías para ver si podemos hacer, para ver si la justicia nos atiende, ¿no? Porque hace 45 días, prácticamente, que se hizo la primera denuncia, y no tuvimos más que una sola respuesta de la justicia de Metán, diciendo que se desestimaba la primera denuncia. ¿Pero qué es lo que denuncia usted particularmente? Mi denuncia consiste en violación de la propiedad privada, que es un campo, desmontes, movimientos del suelo, y ellos no cuentan con nuestra autorización, jamás nos pidieron autorización. Sí cuentan con la autorización de un vecino, de una finca vecina, pero él les autoriza, obviamente, a transitar por su campo, pero para llegar al predio que ellos compraron necesitan pasar por el nuestro, y para esto no tienen autorización. ¿Usted nunca autorizó a que estos equipos de trabajo pasen por su finca? No, 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 nunca autoricé. ¿Y usted qué hizo? Sacó fotografías, y entonces ahí se producen los incidentes. Sacamos fotografías, y todo dentro de nuestro campo. Yo fui en un clima de total sencillez, de pacífico, nunca hubo ni siquiera cruce de palabras con la persona que manejaba esta maquinaria, porque yo descendí de mi camioneta, y caminé detrás de la máquina, tomando las fotografías, y logré ver su rostro. Y cuando salíamos nosotros del campo, llegó la policía en una camioneta de la empresa, para requisarnos, para informarnos que habíamos sido denunciados por cohecho, por coacción, y bueno, nos revisaron, no nos resistimos para nada, a pesar de que no tenían autorización de juez ni de fiscal, ellos nos explicaron eso, que no tenían autorización, pero que necesitaban ver las armas. Como no teníamos nosotros armas, y como realmente uno está, o sea, no estamos a la defensiva, porque estábamos en nuestro propio campo, entonces no nos parecía que podía llegar a terminar tan mal. Claro, bueno, entonces nos explicó el jefe del operativo eso, y nosotros accedimos a que revisaran el vehículo, vimos los datos de las personas que estábamos, porque bueno, reitero, no nos imaginamos cómo podía llegar a terminar este tema. Le hago una pregunta, Viviana, con respecto de lo que se está denunciando, que esta empresa puede llegar a contaminar, que es una empresa, digo, que va a utilizar maquinaria muy vieja, digo, para lo que estamos hablando, que es la producción de nitrato de amonio, ¿qué nos puede contar usted? Porque la empresa dice que ellos están trabajando con todos los estándares de máxima calidad, y están trabajando con la total certeza de que no va a haber contaminación. Yo, hasta donde sé, yo estoy acá puntualmente por el tema de la violación a mi propiedad, pero los términos a mis derechos, el tema de la contaminación y todo eso, yo sé que la empresa, el impacto, el estudio de impacto ambiental todavía no está autorizado. Es por eso que los vecinos autoconvocados están reunidos ahí en el lugar de acceso a la empresa. Es por eso que ellos buscaron ingresos alternativos y así es como se dieron con mi propiedad. Bueno, le agradezco mucho, Viviana. Sí, el tema de la maquinaria es muy vieja, que consta de entre 30 y 50 años de antigüedad. Se pidió nuevos informes de impacto ambiental porque se descubrió muchas irregularidades, pero los términos puramente técnicos no me siento autorizada, no me siento capacitada para explicarlo. Bueno, gracias, Viviana. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.